es el representativo por acá pasó una manada de en fin, vamos a ver allá la pelota ya en movimiento para que vaya Edgar el 36 del equipo de Caracoto Edgar Coaquira anótale ahí el 36 Edgar Coaquira que es capitán a la vez del representativo de Caracoto y ahora la salida es el fondo hubo modificaciones, ahí el 24 que ingresó recién también Valeriano, Edgar Condori va Edgar va, busca con quien jugar, toca la pelota por la banda para que vaya Aco, ahí está el 17, la retrocede la pelota nuevamente para Valeriano la pedía que se la lancen para adelante sin embargo la pelota más atrás ahora sí hay cambio de frente para que busque la salida de atención la retrocediendo, hubo bastantes cambios, Jolbert Cádiz está con la 20 Jolbert Llanos con la 24 el 13 Beckman Mamani Beckman Mamani Mamani Iverson Peña es el 18 Nacionalidad Venezolana ah te comento Jesús y cuidado se viene precisamente la 13 de la pelota del área el arquero el arquero señoras y señores hubo finalmente falta no a ver me contabas algo del 18 Iverson Peña sí, sí hemos conversado con él en Nacionalidad Venezolana Jesús bastante joven ha estado trabajando ya indica con el profesor Calmet el deseoso ansioso de poder ganarse también un hombre ¿no? aquí en la ciudad de pero puede jugar en el equipo del Diablos porque no se permite en extranjeros recuerde sí, 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 sí vamos a ver pero está aquí a no ser que sea de padre sí, sería de repente poder conversar más con él para que nos dé más detalles está sentido el guardamento de Tarroque del equipo de Caracoto y hay más elementos más variantes que va a ensayar para esta segunda parte del equipo del Diablos Rojos de la ciudad de los vientos Juliaca Jesús se reanuda el partido se reanuda el match vamos los invitamos a compartir nuestra transmisión hoy con Carlos Raúl Condori con Miguel Ángel Carcina Laura Jesús Rosa Chocres estamos llevando este partido de carácter amistoso viene Jolbert Cárdenas Edgar Condori el servicio vamos a ir por el sector izquierdo la va a tocar nuevamente Edgar Condori ¡ay Edgar! la falta de continuidad me parece en Edgar no he estado tengo entendido que no he estado muy de lleno en la pretemporada es un aporte que siempre de la temporada anterior fue importantísimo ¿no? no sé si seguirá en el equipo habrá que conversar también con él vamos a ver allá viene la pelota atención para la salida de Reventatío de Diablos Edgar Condori Edgar Edgar que va toca la pelota para el sector izquierdo allá parte atención Ramos Edilson retrocede Globo Roger Vázquez va Roger pelota fuera del terreno de juego de servicio que nos ponen atención Arventatío del Diablo Rojos Jesús hay que hay que remarcar ¿no? el jugador en este caso experimentado Roger Vázquez el caso de Valeriano Aldair Pacherres ya nos indica nos ha confirmado Roger que ya tiene todo arreglado con el equipo de Unión Solatira de San Antorno y a eso se van a sumar cinco elementos capitalinos y esto y esto hace bien ¿no? al fútbol en nuestra región de Puno fue el equipo de Fuerza Minera el equipo de Carabaya equipos del interior pero con jugadores reconocidos con jugadores que marquen la diferencia no voy a decir un equipo de Puno que el año pasado trajo cinco jugadores de afuera cuatro en la banca y uno en la cancha y no era superior a los judeños a eso se tiene que apuntar no equivocarse en las contrataciones Sí, sí vamos a ver a qué más puede apostar estos representativos en el interior de nuestra región de Puno y Chani también va a ser ¿no? Sí, sí, sí nuevamente protagonista en este sartén Y le hace bien porque tienes un universo mayor para buscar para que los dos equipos de Puno vayan súper reforzados que eso es lo que se quiere Hay que recordar que el campeón de la etapa departamental de la Coba Perú fue a la Liga 3 el año venider pero el premio mayor debe ser al que adquieren a llegar a la Liga 2 ¿no Miguel? Sí, sí, sí y es objetivo está atrasado ¿no? el equipo del Díonor Rojos o cualquiera de los equipos ¿no? que van a participar en el presente año Se viene cada cota atención que les cuento sin embargo había mano sí señores tiro libre cerca cerca a la jugada ahí el referido al partido Giancarlo Solea servicio de tiro libre vamos a ver uno dos tres ¿cuántos se van a poner en la barrera? ahí se van acomodando y el que te va a pegar me parece que es David el nueve el conjunto de Caracoto dos más se están calentando en el conjunto del Diablo Rojo que en cualquier instante seguramente van a ingresar y ahí vendrá uno, dos, tres, cuatro cinco cinco van a ser finalmente en la barrera humana ¿no? el experimentado Edgar Coaquira sí el treinta y seis no, fue el nueve David qué mano que sacó el arquero qué mano que sacó el arquero señoras sí señores ese es el cambio otro de los cambios ¿no? sí Maita el veintiuno ya ahora para la salida cuidado que el pequeño está ahí a un costadito de la cancha balón fuera del terreno de juego va atención no llegó Jolbert Cárdenas va a disputar nuevamente esa pelota nuevamente Coaquira y ahora Edgar Condori y ahora Roger Vázquez Roger Vázquez tocó la rionda hay cortita con Mamani Roger Vázquez a la carrera se va Roger Vázquez está con muy buen estado físico y ahora pelotazo para que vaya Iverson Peña Peña se tiene que apurar de Arnaldo para echar la pelota fuera del terreno de juego se hace vice algo que hay que remarcar subrayar han sido las declaraciones de Roger Vázquez yo vivo de esto yo trabajo y eso hay que destacar y subrayarlo también y para poder también imitarlo por parte de los demás deportistas futbolistas en este caso Jesús mire ese estómago mi querido amigo allá viene la pelota se va a poner el terreno de juego será servicio desde el fondo claro si uno quiere estar en forma quiere estar participa en campeonatos tiene que estar muy bien Roger Vázquez y hay que pedirle un poquito de su trabajo para que hagamos el 10% a ver si en algo disminuimos la pelota atención que ahora puede llegar un examen de autoconciencia que se usa si 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 necesariamente allá viene Jean Paul Valeriano pelota afuera servicio lateral para el conjunto de diablos el encargado va a ser Eison Ramos el problema es que hacemos deporte y luego la hidratada es el problema ahí viene atención cuando exageran la hidratada que se usa la salida era el condor allá viene atención George Belcárden la pelota para Roger Vázquez toca la pelota atención uy el taquito la que armaron que pelota para Peña Peña en el área atención vale que ya el partido viene listado ay 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 peña que linda jugada tocaron todos la hicieron muy bien este llano se entró bien el taquito como lo habilita quedó solo perfilado abrió demasiado la pierna y no pudo concretar el tercer tanto para diablos si si no quisiera un 9 así de esa envergadura esa talla esa rapidez esa movilidad esa agilidad del jugador Peña lástima no pudo concretar el segundo tanto o el tercero para el equipo del diablo nuevamente viene Jolbert Cárdenas a la carrera Jolbert va a sacar el centro va a llegar el disparo ahora si Peña gol 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 de diablos rojos señoras y señores Iverson Peña el 18 no fue nada nada egoísta Jolbert Cárdenas tenía papel al arco llevaban dos compañeros los vio mejor perfilados la tocó lo hizo famoso para que Iverson Peña marque el tercero del diablo rojo si si ya sabemos la capacidad que tiene Jolbert Cárdenas del equipo del diablo rojos llegó casi hasta la línea de fondo vio que llegaban dos de sus compañeros levantó la cabeza sacó ese centro y la tocó la empujó nada más ahí Peña que ahora sí decretó el tercer tanto para el equipo del barrio Cerro Colorado y si se fallaba eso tenían que regresarlo a Venezuela aquí la tensión cuidado no bromas al margen tiene condiciones el futbolista del conjunto del diablo rojo menota afuera 3 por 0 se pone el partido para hacer su primera presentación me parece de manera ya algo oficial porque hay público puertas abiertas en el estadio un partido con un equipo que se está preparando para jugar la Coba Perú seguro que van a sacar sus conclusiones los integrantes del comando técnico la directiva del conjunto de diablo rojos debe ser positiva pero a medida que vayan buscando rivales tienes que ir buscando jugadores o equipos con mayor ajuste ¿no? Sí, sí Jesús tanto el equipo del diablo rojo tiene todo el tiempo para seguir preparando consolidar a muchos de los elementos jóvenes y este equipo verde que ya va a iniciar el campeonato de la Copa Perú en el presente año y sobre todo dar esta oportunidad a gente muy cuidado Jolbert Cárdenas 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 va a buscar la salida pero insinúa bastante diablos el ingreso de Jolbert ya viene la pelota atención va a anticipar el servicio para que vaya Peña Peña sale de uno Peña allí la disputa sin embargo busca la salida Edgar Coquira ahí está él 36 Edgar Coquira pelota sobre el campo contrario va a atención el cambio de frente apareciendo Álvaro pelota sobre el borde del área dos hombres lo van a presionar cuidado salió bien atención David le va a pegar golazo gol fc cada corto otra edición David del 9 se perfiló bien y ahora nada puede hacer el buen arquero Maita que soberbio zapatazo la pelota al fondo de las mallas se marque el tanto de honor el tanto de descuento para el conjunto local si si un remate imposible para la guardameta Maita llega el tanto del descuento para el equipo de Caracoto y esto motiva más a este partido y la gente que ha llegado para poder presenciar sobre todo a lo que apuesta para el presente año el equipo del Diablos Rojos Jesús 25 molines en el terreno del juego también era el que tocaba hace algunos instantes el taquito y ahora Peña un vez más va tocando la redonda atención la pelota más atrás un vez más para que vaya Peña a disputar esa redonda queda picando y respira ya el conjunto de Diablos Rojos vamos había falta pero ahora si ya nos aplica la ley de la ventaja será servicio de tiro libre 3 por 1 en el partido 4 goles en este partido los que han venido a expectar están contentos obviamente la gente que nos sigue a través de las redes el servicio pelota sobre la ubicación de Peña Peña va a sacar el centro bueno desde el fondo saldrá el conjunto de F6 Caracota Tradiciones para mover la pelota ahí está el servicio atención va a recuperar la pelota Peña Roger Vázquez va Roger Roger la tiene toca la pelota por la banda Peña ahora al borde del área deje el encargo para que venga en el centro totalmente desviado de esa pelota balón fuera de terreno de juego el servicio en salida para el conjunto de Caracota ¿cuántos minutos tenemos Carlos? 12 minutos de esta segunda fracción de juego 3 por 1 el encuentro deportivo hay que invitar a la gente para que vayan en San Antón cuando hay equipos protagonistas la gente responde Miguel Ángel a propósito ¿qué tan bueno es el escenario por allá? si, si es un campo sintético pero lo que lo que queda por trabajar en muchos de los pueblos son los graderíos las tribunas para dar esa cuidado esa pelota en el área atención se responde la gente del Diablo Rojo para buscar la salida ACO la perdió cuidado otro cambio no ingresó el 4 no lo tenemos ya en la planilla y desde el fondo atención ahí está el arquero Maita cuidado Maita y ahora la salida por el sector izquierdo se equivoca viene Edgar que tapadón que tuvo el arquero Maita ante el buen disparo de Edgar Cuaquera hay emoción nunca bajó los brazos el conjunto local sí 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 ha empezado a despertar un poco más el representativo de aquí de Caracote y la reacción también la reacción saludó para mi amigo Rolly Rolly Guaracaya que está pegadito también a la señal un saludo está insistiendo con la llamada un saludo para él hoy estamos aquí en Caracote Maita vamos a ver por ahí que me suena es bastante joven Maita con buenos reflejos Jesús y ahí está vamos a ver se toma su tiempo porque están y van a salir en el servicio de tiro de esquina los integrantes del equipo verde para mover la pelota atención vamos a ver quién va a ser encargado van 1, 2, 3, 4, 5 para buscar el cabezazo Edgar Cuaquera para el centro viene la pelota el zurdazo atención la pelota se va desviada a perder fuera del terreno del juego Universitario Unión Carolina Real Carolina Carlos Barea León del Sur Multidato Amíbal José Galvez León del Sur ¿no? León del Sur Multidato está también Unión Carolina con dos equipos nueve equipos Carlos Barea inician la Copa Perú en Puno el día de mañana Copa Perú etapa distrital Galeno también La Merced también quien saldrá en Puno seguro que a la segunda tercera fecha vamos a tener un panorama más claro como seguro mañana vamos a tener el panorama más claro aquí en Juliaca en la ciudad de los vientos Roger Vázquez pasa Roger Vázquez atención sigue Roger Vázquez Jesús ¿y qué habrá sido este equipo cultural los gatos? Ah sí de la familia Lazo ¿no? de la familia Lazo un saludazo no es Lazo no es Losa no es Losa sí ahí está sí y bueno y tenía dos equipos en segunda en tercera en primera en algún momento toda una una vida dedicada cuidado el arquero una vez más el arquero el arquero Maita obligado se ganó su nota el arquero Maita y le dejaron una pierna ahí sí se siente un poco me parece que le dieron con los toperoles pero va a seguir Juan para la salida ya el conjunto de Diablos Rojos ha pasado a premios ha pasado momentos de a premio sobre todo por el sector izquierdo sí cuidado que se viene aquí Peña Peña a la carrera le va a pegar la atención Peña se para se frena nadie que lo acompañe ahora sí va a tocar la pelota más atrás pero corta el servicio y Olver Cardenas ahora Peña uff la que se hizo sigue Peña pelota en el área la salida inmediatamente atención el despeje pelota que la va a retirar Roger Vásquez va Roger Vásquez lo van a ver constante en San Antón Peña Peña atención Vásquez que va no quedó corto el servicio el despeje y ahora sí lo van a ver en San Antón va a ser Pacherres sí son cinco Marlon García también creo que está va una columna vertebral más los que llegan de Lima bueno seguro que va a ser protagonista uy cuidado golpe de cabeza va atención Peña Peña Carrera Peña tenía que pegarle sigue Peña la potencia de Peña pelota en el área y el arquero para la respuesta ahora para buscar la salida tiene muy buenas condiciones este Peña ¿no? sí sí vamos a ver hasta qué punto ¿no? para poder incluirlo o no en algún equipo aquí claro vamos a ver ahí viene va a pegar la pelota atención viene el representativo el conjunto del Diablo Rojo para buscar la salida también todos los cambios que hicieron ¿no? en el conjunto del Diablo ahí está Roger Vázquez va Roger Vázquez a la carrera ah ya se va atención Roger Vázquez perdió la pelota bueno para la edad para los años físico impresionante el de Roger ahora señora así se llega extremamente la pelota la va dominando el representativo de EPC cara de corto traición se viene Diablo a la carrera atención vamos a ver Jolbert en el borde contrario en el área va a sacar el centro va a llegar solo increíble lo que se acaba de fallar señoras y señores Jesús escucha mi voz gracias a Frank Leo complementa la información EPC Caracoto traición presidente el padre Abdón Cruz Huacazzi y nos da también de conocer la programación de partidos con el torneo Relampa San Felipe Volante eso es equipo Jesús San Felipe Volante en algún momento hizo historia con se me dio el nombre Vidal Guaracho los hermanos Pachari se enfrenta a EPC Caracoto traición frente a este mismo equipo luego se viene Municipal de Canchirande se enfrenta al equipo de Guevara EPC y finalmente A de Sur enfrenta al equipo de Unión Suchis son los partidos de la jornada dominical el día de mañana aquí en este mismo escenario Jesús la salida la salida para el conjunto local ¿cuántos minutos tenemos Carlos? 18 más goles más emoción en el primer tiempo pero sigue el match aquí pero ha crecido un poco más la parte complementaria del equipo verde llegó más eso depende de los cambios se fue gente de experiencia en el conjunto del Diablos Rojos y bueno quedó un hombre sentido quedó un hombre sentido saludo para mi gran amigo Don Teo en el Girón Tacna número 560 ahí está restaurant Don Teo del Girón Tacna número 560 que prepara los hericiosos platos trucos de la región fricassé chicharrón tim bocal de cordero pican de paseño costillar y mucho más en el Girón Tacna 560 en la ciudad de Puno quedó muy sentido el 2 están pidiendo su cambio al parecer vamos a ver el 7 me parece conocido no es Escalante en Diablos Rojos si es no si 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 es en el Soca con el Comisete de El Condor y Escalante no Carlos el año pasado también estuvo en el conjunto del Diablos y aquí va a venir para si se va a ir del terreno de juego el 2 se va a sentido el hombre de conjunto local de especie caracoto traición y va a ver servicio para que vaya y la tenga Neftal y Molina la pelota con Rubio Vázquez Zapatas el Royer para que arranque por ese sector no llega Peña va a disputar sin embargo esa red una pelota fuera del terreno de juego será servicio que le favorece atención al rentativo de Diablos Rojos para Jesús nos escriben desde Pichaya de Selbrae un saludo para Vidrio Segovia y un campo Segovia de Selbrae que bueno allá viene atención saludado para ellos que nos están siguiendo va Zapatas el despeje señoras y señores la pelota va a ir para que vaya nuevamente Diablos Rojos la va dominando por este sector el Jorber Cárdenas la pelota la va dominando el 13 que ingresó hace poco Peña retrocede el globo se anima de media distancia la pelota se va a ir a ser la pelota fuera del terreno de juego será saque de meta para el representativo para el elenco de FC Caracoto tradición saludos para Fran Leo ¿no? anuncia también su debut en el fútbol ahí está le sigue los pasos a Jesús en la provincia de San Antonio de Putina saludos para Fran Leo pero va a jugar acá en la liga de Caracoto aquí en Caracoto ha dejado su tierra en la capital Putina sí va a jugar acá así que ya tenemos oportunidad de verlo al buen Fran Leo allá viene atención la pelota para que la vaya a dominar la gente de Caracoto ¿en qué puesto juega Jesús? ni idea mi querido amigo habrá que preguntarle delantero peligroso allá viene no 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 afina la puntería Fran Leo porque si no las críticas de Gatito como transmite igual uy la que se inventó qué bonita jugar de Joel Berkane qué pelota que me dio para que Barrio y a Roger más que esa atención Roger más liquidarle sombrero de la pelota gol gol lazo de Roger Roger Vázquez llega muy bien se la lleva con el pecho le queda la pelota con fortuna se la acomoda sale el arquero le sombrea con una frialdad con una tranquilidad y es el cuarto par de conjuntos de Diablos redondea una buena jornada con dos goles Roger Vázquez sí 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 la experiencia no todo nació de los pies de Joel Berkane un guachón sí sí salió con una jugada vistosa vino ese servicio hasta la ubicación de Roger Vázquez lo controló bien salió al guardamete y elegantemente le sombró el balón y decreta la cuarta conquista esa es la clase la carrera la experiencia de Roger Vázquez en el fútbol puneño y también así se ha mostrado por la por en este caso por la forma como tiene el pelo Roger Vázquez ha sido noticia también a nivel nacional internacional y nos contaba fuera de micrófono todo empieza con las entrevistas que le hacemos en el programa en la radio en las transmisiones y lo buscaron de casi todos los medios tuvo la oportunidad de jugar con el equipo que apoya que patrocina también Arturo Vidal así que hay toda una historia detrás de Roger Vázquez que lleva a la región Puno en Juliaca se asentó y es un juleaqueño más es un juleaqueño más que está siempre con los equipos representativos aquí de la región la salida va a ser con Carlos Escalante ¿cuántos minutos tenemos? 23 minutos y el CPC el presidente ¿dónde se encuentra mi querido amigo? Sí, está ya en la banca de suplentes Elvis Caricancapa entiendo que todo debe estar ya arreglado y conversado con gente que siempre ha sido referente en el equipo del Día Morrojos de la ciudad de los Vientos de la Juniaca que ha incluido miremos a uno de los empresarios más de nuestra región de Puno Elvis Caricancapa para hacer el soporte económico logístico entre otros para este equipo del Día Morrojos Jesús y ahí cuidado viene la pregunta de atención para que va a echar a dominar inmediatamente viene el centro el golpe de cabeza abajo Caracoto el conjunto de Caracoto por intermedio de Edgar cualquiera cualquiera que va cualquiera que ganaba pero le dejaban el cuerpo y el servicio señoras y señores que le favorece al representativo de Caracoto vamos a ver si es el mismo aunque hace algunos instantes sorprendió ¿no? sorprendió pero veremos si es que se da camiseta número 36 el jugador Edgar Coaquira es el encargo ¿no? para su compañero dos hombres en la barrera está sentido el zurdo dos hombres en la barrera humana atención se viene para el centro de la pelota por la educación cuidado el golpe de cabeza la redonda ahora sí el sardazo la va a ir a buscar y la va a ganar Peña se le quedó la pelota sin embargo nuevamente recupera ya el conjunto de Diablo Rojo Sara Carrera vamos a ver se equivocaron la tiene nuevamente Arnaldo que se fue sobre el campo contrario y ahora Escalante para la salida Escalante que la pisa Escalante que la tiene Jolbert Carden hace en primera lo tocó un rapito para que vaya atención recupera el conjunto de Caracoto se paraliza la acción de juego sí se paraliza la acción de juego es el servicio de tiro libre que la policía representativa de Fútbol Club Caracoto traición allí va a venir para buscar el conjunto de Caracoto traición ahí está acordando cuatro por uno el partido y vamos a ver le va a pegar a la ronda viene la pelota por elevación va dominando las acciones Edgar Coaquira tocó la pelota por la banda para que vaya Ali el 30 la tiene sigue Ali se complica porque ya recorró Jolbert Cardenas zapatazo Díaz Correa Roger Vázquez se ha ido como puntero ahora pero por el sector izquierdo a la carrera Roger Vázquez lo llevó Ali va a sacar el centro atención viene el centro la pelota sobre el punto de penal no hay nadie el despeje sin embargo nuevamente la ronda la va a dominar el conjunto rojo ahí está Diablos Rojos la pelota ingresó el 13 ingresó el 5 bueno ya no tenemos a esos jugadores en la planilla viene Peña la salida nuevamente todo se juega en estos instantes en campo del conjunto de Caracoto y ahora la pelota más atrás nuevamente desde el fondo la salida ahí viene el servicio para que vaya Peña Jolbert Cardenas para que vaya inmediatamente atención ahí está Roger Vázquez va Roger Vázquez Peña en el área contraria le va a pegar atención va a venir el zapatazo el rebote nuevamente el disparo de distancia y ahora sí la pelota se va a perder fuera del terreno de juego el servicio que le favorece atención al representativo de Caracoto FC se paraliza la acción de juego porque va a haber otras modificaciones muchos cambios que se han dado se va a ir precisamente Iverson Peña que tuvo un buen partido Miguel sí, sí, sí ha mostrado tiene este elemento de nacionalidad venezolana que abandona el campo de juego vamos a ver ingresa ha ingresado ya la variante en el equipo del Diablos Rojos en el ataque cuidado se va el equipo del barrio Cerro Colorado y el equipo del cual es aférrimo hincha nuestro querido amigo Jara Julio César Julio César Jara hincha hinchazérrimo del equipo precisamente y jugó en algún momento jugó en algún momento del Diablos Rojos decía él a él no le pagaba sino él pagaba por jugar estaba de sponsor el buen Julio Jara atención estamos en vivo y en directo vamos a ver estamos en vivo y en directo también desde el escenario deportivo de Caracopo hoy con Carlos Raúl con Doris Soto con Miguel Ángel Calcina Laura Jesús Lozachoque les estamos llevando esta jornada para el servicio lateral ya viene la pelota atención para que vaya Roger Vázquez va el capitán del conjunto de Diablos Roger Vázquez escalante la salió desde el fondo atención el conjunto Diablos Rojos va y la toca Jolbert Cárdenas que se paró ahí delante de los dos centrales para lanzar pelotazos para lanzar para buscar el espacio y ahí la tiene una vez más Jolbert Cárdenas vamos a ver ahí observe el panorama filtra la redonda sobre el campo contrario la tiene nuevamente Diablos Rojos aquí se viene a tocar la pelota aparece una vez más va Jolbert va toca la pelota cortita para que vaya Mamani el 3 la tiene Mamani Jolbert Cárdenas ahí está Jolbert lo van rodeando Mamani que acompaña toca la pelota para que vaya Roger Vázquez ahora quedó corto el servicio estaba adelantado antes de que parta la pelota ya estaba adelantado notoriamente y es servicio estilo libre que le puede ser al reventativo de Diablos Rojos Roger Vázquez pregunta por la banda bueno va a ir buscando apenas termine el partido a presidente del equipo para que podamos sacar algunas impresiones algunas notas para si, si lo terminó nomás ya el árbitro del encuentro deportivo